Hoy, no es tan solo un día. Hoy es otra oportunidad que Dios te brinda para mejorar. Para luchar por aquello que tanto anhelas. Para abrazar a aquellas personas que amas. Y para decirles que seguirás adelante. Hoy, es cuando debes reflexionar sobre las cosas que has hecho bien y aquellas que no. Y por encima de eso, pregúntate cuánto has aprendido. Pero también, cuánto has enseñado. Cuánto, cuántas veces has extendido tus alas. Y también, cuántas veces has ayudado a extenderlas. Pregúntate, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Y qué tanto quieres lograr? Recuerda, que todo es difícil. Pero la buena noticia, es que todo es posible. Siempre y cuando sea coherente. Siempre y cuando tus metas sean claras. Así que, pregúntate además, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti mismo? ¿Cuántas veces has pedido a Dios para que sea Él quien guíe tu camino? Porque soy cuando Dios te dice, acércate a mí. Quiero bendecir tu vida. Quiero llenar de luz aquellos vacíos que están totalmente oscuros. Quiero llevarte a ese lugar que tanto has deseado. Pero por encima de eso, quiero que seas feliz. Quiero que valores cuantas cosas tienes. Porque rico no es aquel que puede comprar el mundo, sino más bien, el que cree que tiene el mundo entero.